Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien y hoy por fin salió el sol, puedo hacer los swatches, es domingo, vean, allá está el sol, ahí está mi niña soleándose y yo estoy aquí. Y bueno, les decía, ya puedo hacer los swatches porque estos días estuvo medio nublado y cuando había poquito sol yo no podía grabar, entonces vamos a hacerlo rápido para que quede hoy mismo el video hecho y pues ya arriba, ¿verdad? En YouTube, así que vamos a ver los swatches, la cajita viene así, ya vieron, es un como, pues, no quiero decir color mostaza porque no es mostaza pero viene así, esto es como terciopelo, ya saben las paletitas, viene con el espejo, el protector, aquí trae una brocha que la dejo por allá ahorita y estos son los colores, como verán ya la he utilizado, la verdad es que me gusta bastante esta paleta, los colores están así de ¡Wow! Bueno, a mí me gustan, no sé ustedes y pues vamos a los swatches, recuerden yo no traigo nada en el brazo de primer ni nada y también recuerden que pues aunque aquí se muestre bien en ojo es diferente o viceversa, ¿no? Entonces, primero vamos a ver colores y luego vamos a ir ya directo a ojos para que vean qué tal, sí, algo que sí está, es que sí vean, sí está polvosa, vean aquí se alcanza a ver, para mí esto no es problema porque primero hago ojos y luego cara, hay gente que no, que sí le molesta, pero depende mucho de cómo agarren la brocha, el pincelito, si ustedes le hacen así como que muy así fuerte, claro que va a haber este polvo, si lo agarran así discretamente no va a haber tanto polvo y siempre que quieran háganla así, por todo si traen este ya su base, si no pues creo que no hay problema, les digo por mí no hay problema y pues vamos a empezar vamos a comenzar con los colores que están este del lado izquierdo, vean ese clarito, híjole, casi no se me nota pero está muy lindo, sirve como base para los otros colores y de ahí en fuera pues los moreles, no es morado pero en mí se ve como tirándole a morado, no sé ustedes de qué color lo vean los dorados, bueno ya saben que me gustan, estos colores también cafés están muy muy padres, muy potentes, la verdad es que sí están súper bien les digo ahí se nota un poco que sí está polvosa la paleta, pero si lo hacen con cuidado no va a haber tanto problema y vean nada más el negro, wow, y aquí ya estoy en el sol para que ustedes vean los colores, disculpen ahí la cámara tiene un punto ahí raro que no había visto, se nota un poquitín, pero bueno, recuerden primero aplicar un primer en su párpado, yo esta vez no lo sellé y empecé a utilizar dos colores de la paleta, que es el burnt orange y el siena, nada más que al principio casi no se veía me fui muy muy para un lado, pero aquí se ve únicamente esos dos colores y eso hace que se vese como efecto ahí como si estuviera más oscuro, pero no nada más son esos dos, recuerden es ahí aplicarlo hasta que ustedes estén conformes y digan así me gusta esta potencia es y hasta ahí entonces pasamos ahora al color, este es como más rojito, se llama Mulberry lo vamos a aplicar en la cuenca para crear esa como profundidad o hacer esa línea que se veía oscura más fuerte para que se vea, porque quiero hacer una especie de halo eye más o menos por eso les enseño aquí el primer para glitter y el corrector, es una combinación para que el producto se pegue vean y ustedes puedan aplicarlo como tiene brillitos y está medio polvoso quise hacerlo así para que no se cayera, no es que se caiga, pero no sé por qué tengo esa como idea de hacerlo así entonces bueno, pero no es así que la paleta esté mal o que se caiga, no nada de eso, sino que quiero que se note más potente el brillito aquí les estoy enseñando el brillito que es rose pink, el que vamos a aplicar y ven a golpecitos una sola vez y vean como si pegó bastante bien y ahorita ya la segunda parte que es así y ustedes lo van a poner hasta que quede, ya vieron ya nada más los detallitos pero vean nada más lo pueden dejar así y aplicar pestaña o pueden aplicar hacer, perdón, un delineado yo aquí estoy haciendo un delineado con el corrector porque voy a aplicar otro color de la paleta yo para los delineados soy malísima verán que me queda medio chueco de un lado, en fin no peleen eso, pero la idea ya está y estoy utilizando dos colores también que es el dusty rose y el cyprus omber y eso es con lo que van a rellenar la línea y ya, eso sería el look lo van a ir rellenando poco a poco si hay algo que les quede mal lo vuelven a corregir y eso sería todo y este es el look ya completo vean nada más, me quise enfocar más en ojos que en cara por eso no les puse mucho de cara estoy utilizando el iluminador de Anastasia el hambre sí y pues bueno, ese sería el look como lo ven, les gusta, no les gusta a mí me gustó como quedó el delineado wow, por fin me quedó pero bueno ustedes cuéntenme cómo les va fue un video rápido según yo nos vemos después cuídense mucho gracias